Hola gente, vamos Tu 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 Pero pam pam Nada Gran Corsa Vamos a jugar con el Gran Corsa Corsay Gran Corsay Junto a Rotsu Chica Roller Vamos A jugar Coin Blitz Que mal evento Odio este evento Odio este evento No me gusta para nada Ayer jugué con el Lambini Hoy con el Gran Corsa Y mañana tocaría El torneo ya de Del... Nooo Me equivoqué O no, ah no sé El torneo de El... Se me olvidó el nombre Ah, el Lambini GT Mañana tocaría el torneo de Lambini GT El tema es... Ganaré el torneo Porque el torneo de Del Toro Como Toro... No sé, yo nunca he competido en ese torneo En el sentido de Tener que competir para ganar algo Nunca he... Como... He estado atento Pero ganarlo Si lo gana lo gano Si no lo gano no lo gano En el sentido de que... Lo gano ya no tendría... Un interés... Grande por el juego Ese sería lo malo de ganarlo Lo bueno de... Lo bueno de no ganarlo Sería que tendría un incentivo todavía Ah, ya... Se puede ir por el otro lado No sé... Es raro... Porque si lo gano ya... No me interesaría el juego En gran parte No sé... Ahí se verá mañana Qué tan difícil me tocará la tabla Todo eso... Me tocará gente muy buena Así que... Mañana lo veremos Ahora vamos con el chipichipi Con el chipichapa Mmm... Voy bien... No tan bien como me gustaría... Pero... No... Se puede hacer con un auto mejor... Sí... Obviamente que sí... Yo estoy recogiendo de pocas monedas... Si yo soy re malo en este evento... Como nunca me llamó... La atención este evento... Nunca me motive... A... Jugarlo así... Genial... No... No hay más autos... Chipichipi... 240... 240... Por ahora... Obviamente me la van a quitar... Porque es muy sencillo quitármelo... Pero bueno... Vamos... A jugar... Con el gran Corsa... Y junto a... Chikarutsu... Chipichipi... Chapa chapa... Es re buena esa canción... El amarillo... Avanza, avanza, avanza... Avanza, avanza, avanza... No... El amarillo no... Para la siguiente vuelta... Voy a utilizar mi habilidad... No... Vamos, vamos... Carga... El doble para mí... Chipichipi... Chapa... Voy a gastar esto... Y voy a tomar el amarillo de acá... Hasta ahora... Todo bien... Voy a tomar el amarillo... Para que nadie más lo tome... Prefiero que tomen el doble... Y se demoren un poco más... En cargar... El amarillo... Me sirve... Primera victoria... Con el gran Corsa... Bastante bien... Bastante, bastante bien... El chico Corsa... Vamos con la de lava... La de lava... Peligro, peligro... Peligro, peligro... Peligro, peligro... No... No, 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 no... No... Ahí... Que me reinician... Reiniciame... Eso... Que bueno que reiniciaron... Ahora... No... Para que no me llegue la onda expansiva... No quería... No quería... No quería la onda expansiva... Ahí... Leilani utilizando su habilidad... Yo utilizando la mía... La diferencia es que... Yo la ataque... Y ya no me atacó a mí... Y ahora la vuelvo a atacar... Que me tocará a mí... Velocidad Supersónica... Ah no Nitro... Que sirve... No, las abejas no... Ayer vi una abeja... Primera vez que veo una abeja... En persona... Estaba haciendo el proceso... Con las flores... No me acerqué... Eso sí... Me acerqué un poco más... Pero mantuve mi distancia... Por si acaso... Es que no sé cómo reaccionar las abejas... Eso sí que no lo sé... Así que... Me mantuve... A una distancia... Prudente... Una distancia... Muy prudente... Vuelen... Los que tengan que volar... Volarán... No... Qué mal... Avanzó... Déjame... Déjame... No, pero... No, pero... No, pero... Hué... Te... Me pegaron tantas veces... Me han peegado tantas veces... Me han peegado tantas veces... No, no alcancé No No alcancé justo Va a utilizar los dos Por si acaso No es tan rápido el gran Corsa Se nota, se nota Necesitaba algo bueno Y no me dieron algo tan bueno Igual me ganó con el Ritrot Ese está muy roto El Ritrot está muy roto Chupi, chupi, chapa, chapa Qué temazo A ver, a ver, a ver, por acá Ya No, el doble no Entonces sí puedo utilizar mi habilidad ahora Con que no me roben Dije con que no me roben Y me han robado No, pero Y ahí me van a pasar Era obvio Si no iba con impulso Ahora Aunque esté agarrando tanta velocidad Va a chocar Lo sabía Lo sabía Lo sabía El doble para mí No, no, no Uy, casi No Vamos Vuela, planea Un 360 Eso Estacionate ahí Me sirve Me sirve Oh, este es de la playa Me gusta, me gusta Oh, ahí Ahí Oh, qué buena foto Me gusta, me gusta Cómo se ve Vamos Ah, no salí Un impulso Le pegaron al cangrejo Por qué tanta maldad Por qué tanta maldad Vamos No, pero Vamos No, pero Necesito algo bueno Esto es algo Muy, muy bueno El policial de policiales Ahora, ahora, ahora Todavía no Todavía no Ahora Gané Momento preciso En el lugar Adecuado Chipi, chipi, chapá Vamos Con la última carrera Del día Del video Yo voy a decir De la noche Nada que ver No, no Apurate Frena No, quería Lanzarlo Hacia arriba A todos El doble para mí Toma Por estorbar Pensé que había Algo bueno Ahí A ver, a ver, a ver Ya me robaron Me robaron Dos veces Posiblemente Sí No Uy, casi, casi, casi El doble Ya, si me roban El intocable No hay problema Nunca paso por acá Qué loco Pero nunca Nunca, nunca Nunca paso por ahí Si hay una carrera Que me gusta Juego otra Pero No, no Quería hacer eso Quería frenar Uh, esa me gusta La voy por esta Y me voy Damais Me gusta Tropics de Coco No, chocé Necesito que cargue El intocable Necesito que cargue El intocable Y vuelen Todos los que tengan Que volar No, no, no No Vamos 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 Ya Justo Alcancé Justo 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 Chippy Chippy Champagne Última Dejo que explote Me ataque Y voy Y recupero la velocidad Ahora Y voy Giro acá Giro acá Y este que poder Me tiene que dar Ahí le intupe Y haga el policial Dámelo No Quería el policial Bueno, por lo menos Ya gané Ya Ah, me dio ganas Estornudar Pero gané Esperemos que Ganar el El ¿Cómo se llama? El auto de mañana Si lo gano Genial Si no Genial también Así que nos veremos Mañana Adiós Chau chau Adiós Chau